mandamos llamar por favor a Alemania sigue Honduras llamamos al top a Brasil la siguiente es Nicaragua tuvo un lugar en el top Perú y ahí cerca mira viene Puerto Rico y el último lugar del top le pertenece a Venezuela lucieron bellísimas todas las chicas pero es momento de entregar el título de mejor silueta medical center la candidata ganadora de mejor silueta miren que estuvo bien difícil siete finalistas yo digo que estaban debatiendo ahí como que complicado esto demuestra no solamente un lindo cuerpo sino disciplina trabajo duro fuerza emocional porque para ser tan disciplinadas definitivamente se necesita eso chicas felicidades a todas por llegar al top y la ganadora es Brasil la ganadora el título de mejor silueta medical center es Miss Brasil muchísimas gracias de verdad y felicidad bien merecido bien merecido bien ganado muchísimas felicidades es Brasil bellísima Brasil y ahí está el doctor Javier para entregar el ramo de flores y en la banda de medical center recuerden que el jueves 23 de marzo se realizará el café de la siesta benéfico por la comparsa femenina cuña pora lo que se recaude en este café será para beneficencia para la fundación inclusión autismo belén esperamos que todos ustedes puedan asistir a esta linda actividad social muchísimas felicidades Brasil muchísimas felicidades a todas las ganadoras de esta noche y a las chicas que participaron que lo han hecho excelente la pasamos excelente si o no amiga la pasamos super lindo estábamos aquí viéndolas a todas sonreír disfrutar y los hemos visto a todos ustedes emocionarse también con las candidatas sabemos que las han estado siguiendo a lo largo del certamen y ya casi casi llega la noche final así es ella es Alemania Argentina Nadia Somariva ella es Canadá Julie Pirona Bolivia María de Jesús Jiménez ella es Brasil Guillermina Montarroyos Chile Anita Rojas Colombia María Lucía Cuesta María Lucía Cuesta Costa Rica María Lea Acosta Ella es Cuba Ayani Trujillo Ecuador Feder Valdés Feder Valdés Ecuador El Salvador Eugenia Avalos El Salvador Eugenia Avalos España María José García Teóxica Música Estados Unidos Hispana Silvia María Colón Filipinas, Ingrid Santamaría Guatemala, Camila Rideiro Guinea Ecuatorial, Serafina Chama Ella es Haití, Isnaida Conpere Honduras, Heidi Lemus Italia Hispana, Xanara Ordoñez México, Diana Robles Nicaragua, Jennifer Pérez Panamá, Valentina de Alessandro Ella es Paraguay, Mandy Extin Perú, Arleth Ruger Portugal, Renata Ribeiro Puerto Rico, Ediris Joan Rivera República Dominicana, Lady Leone Uruguay, Camila Gabarrón Venezuela, Adriana Pérez House Gracias por ver el video.